¡GORGOJEANDO! Fue puta, es que me enredé todo. De verdad, es que yo no soy animador, ni locutor, ni menos humorista. ¿Qué me cuentas? ¿Qué me dicen? ¿Cómo le guajó? Fue una vida, señor. Hace tiempos que no lo encaponato. Hace ratito. Que ha sido único. Una manera de hacer humor un poco extraña, porque era como muy... como muy... como pachucona. Consígueme una lista de lotería para revisar este pedacito. Él era músico y nunca he sido músico, yo menos. ¿Usted tocaba en Yomarada? ¿Ah? ¿Usted llamará de qué hacía? Tarro plástico, de cinco galones. Yo digo que gracias a Dios no aprendió nada de música, porque si no hubiera sido un músico común y corriente, como no sabía nada, cuando hacía las presentaciones era un enredo de los once mil, ¿verdad? Tanta miseria, digan algo, huevón. Tanta miseria, me dio la niña. Puta, es que todo me toca a mí. Me voy... Desde que tenía 13 años. Que me dijeron en Estados Unidos, ¿no? Que usted no sabe que usted hizo una putada que nadie la ha hecho en el mundo, ni nadie lo va a hacer. Usted sabe lo que es vender un producto mal hecho, bro. ¡Bienvenidos a este primer casé, les va a gustar mucho! ¡Hijo de puta yo! ¡Oiga! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!